Acá subiendo la montaña, la primera fase. Sí. ¿Cómo te sentís, Madela? Bien. ¿A detrás está el grupo de nosotros? ¿A detrás este paisaje? ¿Cómo se está ahí? Me corra dinero. ¿A allá hay que subir allá arriba? ¿Está haciendo frío? Ni se ve la punta. ¿Ahí está aquí? Si quiero subir la punta, no me pido. Bueno, vayamos. Aquí, para allá. Ahí. Chao.